Esto es la substancia. Cruda, incómoda, sangrienta, reflexiva, muy agresiva visualmente y con una estética muy cuidada. Así es The Substance, la última obra de Coral Infarca, que presenta una sátira sobre la presión estética a la que se ven sometidas las celebrities. Bueno, pues como todo el mundo estaba hablando de ella y la pasaban en el festival de Sitges, fui a verla y realmente quedé impresionado. Tanto que tras terminar la proyección en Auditory, seguí sigilosamente a uno de los productores hasta su alojamiento, esperé a que se marchase y, oh, me colé por la ventana para hacerme con una copia digital de The Substance. Y así, cual pirata abordando la flota de indias me hice con el botín. Una copia en 4K, gracias a la cual os pudo hacer un análisis en condiciones. Ahora tenéis a la brigada de delitos digitales afilando los colmillos. No, 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 todo esto es broma. Lo primero que os voy a decir es que no deja de sorprenderme que una película de body horror se haya colado en las taquillas más comerciales, además siendo una directora que está empezando, ya que esta sería su segunda película. Su ópera prima, Revenge, es del año 2017. La manera en la que está rodada, cargada de primeros planos, cortes rápidos y audios saturados es lo que la hace diferente, que no genuina, ya que ese estilo de montaje se lo vimos hace 20 años a Aronofsky en Requiem por un Sueño. La película arranca con un plano cenital de un huevo al que le inyectan una sustancia que hace que se divida, sacando una copia casi exacta, solo que más perfecta. Fijaros en cómo el clon es más redondito y parece más pulido. Quedaros con esto, que es el concepto de la película. De hecho, veremos a la protagonista pasearse por la calle con un abrigo del mismo tono que la yema. Tras eso empieza la historia. Elizabeth Sparkle, interpretado por Demi Moore, es una estrella de Hollywood del pasado que ya solo tiene su programa de ejercicios aeróbicos. Un inciso. Siento que este personaje está fuertemente inspirado en Jane Fonda, la actriz nacida en los 30, que gozó del éxito desde los 60 hasta los 90 y que después se dedicó a vender VHS de fitness. El día de su cumpleaños, tras terminar la jornada laboral, por error escucha una conversación de su productor donde habla de deshacerse de ella porque está vieja. De vuelta a casa, mientras conduce, fija su atención en un cartel publicitario con su cara, que están arrancando. Por culpa de eso, se despista y acaba teniendo un aparatoso accidente de tráfico. Afortunadamente para ella, está ilesa y todo ha salido bien. Debería de estar celebrando, pero está llorando. Su carrera está acabada y no tiene demasiados motivos para vivir. Allí, en el hospital, conoce a un enfermero que lee perfectamente la situación y le mete en el bolsillo un USB. Ella, al salir del hospital, lo encuentra junto a una nota que pone, esto me cambió la vida. Suena intrigante. Cuando llega a casa, bueno, mejor que contarlo yo, fijaros en el plano. Ella es solo una sombra de la mujer que fue. Gran estudio psicológico en una sola imagen. Sobre la mesa, un ramo de rosas con la frase, tú fuiste maravillosa. Uff, está denostada. No tiene mucho que perder y conecta el USB a su televisión plana. Empieza un anuncio. Con una sola inyección garantiza crear la mejor versión de ti mismo. Fijaros en el amarillo de la plastelina, que es el mismo tono que el huevo, el logo de la empresa y el abrigo de Elizabeth. Bueno, eso da igual, centrémonos. Solo hay una condición, una semana de vida para cada una y todo eso viene acompañado de un recordatorio. Suena enigmático, suena confuso, pero a ella le da bastante igual. Le acaban de garantizar que va a ser más bella, más joven y, en el fondo, mejor. Así que para adelante. Al día siguiente recibe una carta con las instrucciones de cómo conseguir el producto. La escena en la que va a buscarlo es maravillosa. Para Elizabeth, la calle se ha vuelto un lugar hostil y ruidoso donde se siente incómoda. En un callejón poco confiable, de un barrio poco glamuroso, hay una puerta poco elegante que la lleva hasta la sustancia. Fijaros en el graffiti que resume la película, eso sí que es un spoiler. Quien la vio, lo entenderá. En fin, que si quiere conseguir ese preciado producto, tiene que arrastrarse. Eso es la representación gestual de que va a realizar un acto que en el fondo, para ella, es humillante. Finalmente consigue el paquete, vuelve a casa apresuradamente, hace un unboxing y se pone manos a la obra. De su interior nace una nueva versión de ella, más atractiva, más firme y, en definitiva, mejor. Su nombre es... Hmm, bonita referencia a Videodrome. El trato es que cada una viva una semana, y el objetivo de Su es ocupar el puesto que antes tenía Elizabeth. Surge así una historia de rivalidad, de odio y de envidia, que en el fondo es contra una misma. No olvidemos una de las condiciones. Bajo esta premisa se presenta una película bastante dicotómica. Encontraremos en muchas ocasiones a ambas protagonistas repetir gestos, situaciones y conversaciones. Por poneros un ejemplo, la presentación de los personajes es muy similar y se hace a través de los ojos del productor, que sin duda es el antagonista de esta historia. Vemos el nombre de las chicas y acto seguido tienen una conversación con el jefazo. La de Elizabeth es para despedirla, la de Sue para contratarla. En ambas se comporta como un cerdo. En la primera reunión está chupando unas gambas, sacándolas el jugo, como hizo con su estrella. Aquí se muestra como lo que es. No tiene que aparentar nada. Verle comer resulta repugnante, como lo es su actitud utilitarista. La directora aquí nos traslada con imágenes el sentimiento de asco que da. La secuencia se cierra con una mosca emborrachándose hasta ahogarse, un poco metáfora de lo que le pasará a Elizabeth con la sustancia. Con Sue aparece fumando, y fijaros en este plano. Cuando fuma, sus labios parecen un ojete. El tipo es un caraculo. Su actitud es distinta, que no mejor, más baboso. Cuando arranca la secuencia hay un plano de ellos en el que se puede ver a la chica entre las piernas del ejecutivo. Esto es tan directo que no hace falta ni que lo analice. En ambos casos no nos las presenta a través de ellas mismas, sino desde los ojos exigentes de alguien que las mira como un producto. El productor, en el fondo, es como la personificación de lo peor de lo peor de la audiencia. Y de aquí se puede desprender un mensaje sutil, con esta presentación a través de los ojos de otros. Es el de que ellas, por sí mismas, solo tienen valor desde una mirada masculina tan utilitarista como babosa. A lo largo del metraje seguiremos viendo una conexión entre lo que viven ambas protagonistas, al punto que cuando las dos están despiertas y se ven por primera vez, se mueven igual. Y no es lo único que hay en común, las dos reciben un ramo de flores para felicitarlas por su trabajo. A Elizabeth le escriben, fuiste la mejor, a Sue te van a amar. Aunque ambas sean tarjetas con bonitas palabras de agradecimiento, hay algo que las diferencia. El verbo. Una está en pasado, fuiste, insinuando que es una carrera que llegó a su fin y dejó de brillar. En la de Sue, el verbo se conjuga en futuro, tiene todo por delante. Bajo esta dicotomía, una está terminando su carrera en un programa de fitness y la otra usa ese espacio como lanzadera profesional. Son las dos caras de una moneda. Solo que, como acabáis de comprobar, una tiene mucho más glamour que la otra. Y por supuesto, tienen una actitud diferente ante la vida. Fijaros cómo fluye cada una por el mundo. Para Elizabeth el exterior es hostil, la genera desconfianza, mientras que para Sue es casi de fantasía. Elizabeth siente estrés en la calle, se siente incómoda, no quiere que la miren porque se ve vieja. Cuando Sue camina, se respira paz, tranquilidad y acapara todas las miradas. La sincronía entre ambas es tan grande que tienen el mismo comportamiento tras las sesiones. Cruzan la puerta y beben agua, pero es muy diferente como se filma cada una. A Elizabeth de una manera noventera, muy estática. Mientras que para Sue hay dinamismo más Doom. En el fondo estamos viendo lo mismo, pero una parece endiosada. Y respecto a este pasillo, creo que es un elemento bastante importante del metraje en el que volcaron desde referencias a contenido. Cuando Elizabeth termina su jornada de rodaje, de camino a su camerino tiene que cruzar un largo pasillo, que está lleno de carteles con todos los éxitos que ha cosechado a lo largo de su carrera. Eso nos deja ver una vida laboral llena de triunfos, consolidada. La siguiente vez que la vemos atravesar ese pasillo ha sido despedida y ya han despejado de las paredes todos sus logros. La escena nos señala lo pronto que se olvidan las estrellas y lo rápidamente que son desplazadas y sustituidas. Ya está todo listo para que la maquinaria de la industria audiovisual regurgite, y ahí entra Sue. Para ella este espacio es sinónimo de futuro. Verlo despejado es la posibilidad de construir su éxito. De hecho, iremos viendo cómo va rellenando las paredes. Para ambas el pasillo tiene un significado, es el camino hacia la fama. Y ese no es un viaje ni sencillo ni lleno de facilidades, es uno que está lleno de sacrificios y de sufrimiento. Por eso al final lo tenemos lleno de sangre, lo que por cierto es una muy buena referencia a esta escena del resplandor. Pero ese no es el único guiño que se hace a la peli de Kubrick. Si nos fijamos en la alfombra, comparte los mismos colores que la del hotel Overclock, y un diseño geométrico bastante similar. Solo que en la sustancia, en vez de ser un hexágono, es un cuadrado partido por dos, que representa la dualidad en leitmotiv de la película. Y por si fuera poco, ese largo pasillo tiene al fondo un par de baños que tienen una distribución del espacio, y una decoración muy similar a los que visita Jack en el resplandor. Pero el valor simbólico del pasillo como concepto no se queda ahí. Así como hay uno colorido que lleva al éxito, hay otro más lúgubre y oscuro. Es el de la casa. Ese lleva hasta el baño, que es el sitio donde prueba la sustancia y donde ocurren las distintas transformaciones o clonaciones que sufre Elizabeth. Es un sitio íntimo y personal donde ella se muestra vulnerable. Por eso ese recorrido está poco iluminado, se siente denso porque te está llevando a la psique del personaje. Fijaros en la diferencia entre ambos espacios. Uno lleva al éxito, al mundo público. El otro lleva a su psique, al mundo íntimo y personal. Y mirad aquí a la pobre Elizabeth destruida por haber perdido lo poco que le quedaba de su bien más preciado, la belleza. De alguna manera siento que su ducha se transforma en un pasillo para que la veamos alejarse del mundo y que la perdamos de nuestra realidad. Para mí es un punto de inflexión en la película ya que siente por primera vez que puede que no haya tomado una buena decisión y que salga perdiendo. Es como si la diesen una apuñalada por sorpresa. Y aquí en este mismo instante aparece varias referencias a psicosis. La más destacable tal vez sea la del plano de la ducha. Fijaros que bien metido, referencia que profundiza en el personaje. De hecho, esta idea de que va a sentir una apuñalada por la espalda nos la adelantan cuando Elizabeth toma la sustancia por primera vez. Podemos verla desplomarse en el suelo igual que la protagonista de psicosis tras ser atacada por Norman Bate. Me llamó la atención esta manera de usar referencias para adelantar cosas que vamos a ver luego. Lo hizo con la mosca, con el graffiti y también con esto. Y eso me lleva a pensar una cosa. Siento que la sustancia trata al espectador de manera inteligente, sin complacencias ni infantilismos. Por ejemplo, si te quieren hablar de la carrera de Elizabeth, lo hace a través de su estrella. De esta manera, en tan solo dos minutos y sin utilizar una sola línea de guión, nos ha repasado su carrera profesional que, por cierto, es tan efímera como la de tantos otros artistas. Nos enseña cómo se fabrica una estrella desde el principio. Desde que colocan las varillas que la dan forma, el nombre por el que será reconocida, el relleno para que la losa encaje junto al resto y cómo la pulen. Todo eso, en el fondo, es el periodo de formación del artista. Y es que en la mayoría de los casos es siguiendo un molde, dando lugar a estrellas prefabricadas, que además diseñan ejecutivos sin escrúpulos como el que aparece en la peli. Acto seguido, vemos a Elizabeth sobre su propia estrella, acaparando la luz de todos los frases. Algo que, por cierto, dura menos de lo que tardo en decir esta frase. Y eso nos señala lo breve que es ese momento de gloria en el que estás en la cima. Tras ese instante, llega el momento de los fans que siguen su estela. Y eso significa que aún acapara la atención. Los groupies van a sacarse fotos, quedando con el tiempo solo las incondicionales. Tras eso, llega el otoño del artista. Su carrera se empieza a grietar y pasa a convertirse solo en una baldosa del suelo más. La gente ya no se detiene sobre su estrella, pasa sin prestar la más mínima atención. Y así llegamos al invierno, su ocaso. Momento en el que a alguien que pasa por ahí se le cae su hamburguesa sobre la estrella, impregnándola de ketchup y vaticinando el final sangriento que le espera su carrera. Todo lleno de auto-spoilers. Otras cosas, hubo varios detalles que se dieron en el metraje que me dejaron una reflexión. Para empezar, jamás se habla a sí misma o se deja un mensaje. Por ejemplo, después de que Sue incumpla su parte del contrato quedándose una noche de más, Elizabeth, que sufre las consecuencias a través de su dedo, no la dice nada. Prefiere llamar a los que hacen la sustancia para pedir explicaciones. Ese tipo de conductas cobardes de usar un intermediario en vez de afrontar directamente con la persona implicada el problema, es una típica fuente de conflicto, pero en este caso nos habla de la falta de comunicación interna y el desprecio por uno mismo. Es bastante común eso de que no nos paremos a preguntarnos qué necesitamos, ni nada en el fondo, vamos. Otro detalle que parece que es un hilo suelto y que no se resuelve es el precio de la sustancia. En ningún momento se habla de eso. Elizabeth simplemente la pide por teléfono y la recibe en el cuchitril. Pues creo que la respuesta a ese interrogante tiene que ver con una frase que se ha popularizado en internet. Cuando las cosas son gratis, el producto eres tú. Y en efecto, su clon Sue tiene como objetivo vital convertirse en una estrella, en un producto mercantilizable. Respecto a su argumento, puede que no os parezca muy novedoso, ya que hay al menos una decena de películas que abordan los distintos temas que están presentes en The Substance. El concepto de ser la misma persona en dos cuerpos diferentes lo hemos visto en, yo qué sé, el Club de la Lucha. El tema de los famosos que pierden su estrella por culpa de la vejez ha sido muy recurrente a lo largo de la historia del cine. Ya en 1939 se filma Fin de Jornada, que va sobre un par de actores olvidados que rememoran sus años de éxito en un asilo. Con esa misma temática tenemos Sunset Boulevard, conocida en España como El Crepúsculo de los Dioses. En ese metraje podemos conocer la historia de una actriz que tuvo mucho éxito en el pasado, pero que ha sido rechazada por la industria debido a su edad. Lo que la llevó a encerrarse en su casa hasta ir perdiendo poco a poco la cabeza. Dos años después, Betty Davis protagoniza a La Estrella, que básicamente va sobre lo mismo, sobre una superstar femenina olvidada por todos y arruinada, que ha perdido la cabeza. Aunque estas no son las únicas, a raíz de qué fue de Baby Jane, surgió todo un subgénero del terror que tenía como protagonistas actrices pasadas de moda que ocupaban un rol de villanas. Más en concreto, el de vieja mala desequilibrada de la cabeza. A este tipo de películas se las conoció como Hansplotation. Hang de bruja, pero utilizando el concepto más peyorativo, tipo arpía, no maga. Vamos, que películas que traten sobre cómo la edad destruye carreras hay unas cuantas y hasta documentales. En 1966 se hizo uno titulado Juguetes rotos, que consiste en entrevistas a figuras populares de otra época que ya nadie recuerda. Y la idea de un elixir de la eterna juventud que se use para recuperar la fama o conseguirla, la tenemos en La muerte os sienta también, en donde Meryl Streep bebe un líquido con la intención de rejuvenecer. Aparte de ingerido, en otros metrajes aparecen productos milagrosos que te hacen bello, como el cosmético de la animación surcoreana Beauty Water del año 2020, que es capaz de convertir a una chica con problemas de sobrepeso en la mujer más hermosa del planeta. Y pese a ser una colección de ideas que hemos visto numerosas veces en el cine, la sustancia consigue refrescar el discurso y aportar un enfoque transgresor tanto en la imagen como en el mensaje. Supongo que os habéis dado cuenta de que a lo largo de este ensayo he mencionado alguna que otra referencia, y es que la peli está cargada de ellas. Algunas, como hemos visto antes, van con una fuerte carga simbólica y son usadas para mandar un mensaje al espectador. Mira, tengo una, puede que sea mi paja mental, pero aquí, cuando veo a Elizabeth vieja y decrépita mirándose en el espejo, inevitablemente se me vino a la cabeza la imagen de Gollum cuando está contemplando su anillo. Para ella, el espejo donde debería reflejarse su belleza se ha convertido en una obsesión que le ha hecho perder la cabeza, y bueno, la salud y la vitalidad, lo mismo que le pasaba a Gollum con el anillo. Aunque no es la única referencia pillada por los pelos que os traigo. Hay una persecución por el pasillo de la casa que hemos analizado antes, en la que Sue, cuando corre, me recuerda mucho al T-1000 de Terminator 2. Tal vez las más cantosas sean las referencias a Carrie que ocurren en la parte final de la película. No solo por la idea del baño de sangre sobre un escenario que me imagino que todo el mundo cazó al vuelo, sino también por la reacción del público que en ambos casos gira entre la humillación y el asco. Y a todo esto tengo una duda. El monstruo Elisasu, ¿de dónde saca la inspiración? ¿De Akira? Porque se da un aire. Aunque ese rollo de la cara doble deforme ya lo he visto antes en la cosa de Carpenter. Y ese proceso de transmutación en el que de un cuerpo sale otro me recuerda a Videodrome. Y la cabeza que se separa del cuerpo aparte de darme de nuevo reminiscencias a la cosa, me trae a la memoria el monstruito de Frankenhoeker, que también es turbio de narices y se arrastra por el mundo. Y es que los últimos 10 o 15 minutos son una auténtica colección de referencias y de homenajes al cine de terror del que mama esta obra. Es toda una carta de amor al séptimo arte camuflado en un final que para mí resulta épico. Y donde da al público todo el body horror que ha soltado de manera contenida durante el resto del metraje. Y no sé, se podría hablar durante horas de los mensajes ocultos en los planos, de la construcción de la psique de los personajes a través de estos, de la feroz crítica al modelo de entretenimiento, de tantas otras referencias, pero por hoy ha sido suficiente. Quiero mandar un agradecimiento a la gente que me apoya viendo los vídeos, o poniéndoselos a su gente, o compartiéndolos en redes, o lo que sea. Soy un viejo, estoy acabado y nos vemos en el geriátrico. ¡Gracias!